Audio Jump Audio Jump Ahí está, Luchas de Ana versus Pablito, Pablito Escobar. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Cómprase rápidamente! ¡Ya, se acabó! ¡Ya, ya! ¡Cómprase rápidamente! ¡Ya, se acabó! ¡Muchas gracias! Y cuando esto termina, un abrazo de hermandad. Somos los paisanos, somos huancabelguenos. Nos quedamos con el Condorcito Cazador a tomar toda la noche. ¡Claro! Pagamos a mitad, a media caja. ¡Jejeje! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Atención, por favor! ¡Vale! Después de Javier Cristín, Miguel Jorge, se va alistando Lucho Sedano, se va alistando Lucho Sedano versus Pablo Escobar. ¡Fuerte abrazo, chicos! ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo, chicos! ¡Fuerte abrazo, chicos! ¡Fuerte abrazo,ους y transformation! ¡Fuerte abrazo, chicos! ¡Fuerte abrazo, chicos! ¡Ay, ay, ay! Aquí están los chicos que están enfrentándose. ¡Vamos corriendo con la linda janteña prima! ¡Alantay! ¡Anda baila! ¡Y tenemos a Luma en la capital de la zona de los Reyes! ¡Qué te lo opina los chicos! ¡Esto es el ritmo! ¡Dale! ¡Dale! Queremos ya mencionarle para Maricita Quispe, Mayra Teive. ¡Maria! ¡Maricita está presente! ¡Maria! ¡Maria! ¡Maricita! ¡Ahí está Maricita! ¡Ahí está Maricita! ¡Dale! 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 ¡Está aquí! ¡Hen gracia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!